de la Copa Oro. Buenas noches, esto es Fútbol Picante, a unas cuantas horas de que inicie una edición más de la Copa Oro. Hoy en compañía de Luis Roberto Alves Sague. Hola, Ciro. Rafael Puente, Héctor Huerta, Ricardo Puch. Buenas noches. Este equipo es ganador, ¿Verdad? Siempre. Repetimos. Repetimos. Bueno, yo no. Repetimos. Hay que decirle a Osorio, ¿No? Una sola rotación. Bueno, yo no estaba ayer. Ah, no, bueno, pero tú, tú, bueno, sabíamos que. De hecho, no sabemos calificarte como refuerzo. De hecho, tú eres el refuerzo. Es revulsivo, es revulsivo, es revulsivo. Venga, bueno, a todo esto hay dos competencias este verano, no es la primera vez que eso ocurre y normalmente han sido veranos un tanto incómodos. Aquí un pequeño recuento de cómo le ha ido a México en esos casos. Desde el principio se establecieron prioridades para este año dos mil diecisiete de las tres competencias, la más importante eliminatoria, la segunda en importancia Copa Confederaciones. Y también se dejó en claro desde el principio que la tercera era justamente la Copa Oro y por eso se iba a llevar un plantel alterno. Pero la historia habla de que cuando se ha montado una selección B, han sido más incómodos que otra cosa los resultados que se generan. Tú has estado en selección, Salle, más que ninguno de nosotros, y sabes de lo que implica montar una selección con estas características. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué le tenemos que exigir a esta selección en lo que está por comenzar? Bueno, Ciro, por supuesto, la exigencia es la máxima. La más importante para una selección mexicana que siempre en una Copa Oro, ya por lo que ha hecho, por lo que ha demostrado en la zona, tiene la obligación y el compromiso de ganar. No hay justificaciones. Acá el problema es que creo que en ese afán, muchas veces, de observar más los números que la parte deportiva, se aceptan condiciones como una Copa Oro cada dos años. Es una gran equivocación. Genera este tipo de problemas, cuando debería ser cada cuatro años. Pero mismo así, creo que México tiene un plantel competitivo para demostrar que puede ser campeón. Por supuesto, las exigencias, las complicaciones, no prestar futbolistas. Hoy en día hay un problema mucho más marcado que nuestra época porque hay muchos jugadores que juegan en Europa, entonces no pueden jugar, ¿No? Las dobles competiciones avaladas por FIFA, en fin, complicado para el entrenador, pero México creo que su calidad futbolística le da las condiciones para estar peleando por ese título más de una vez en la Copa Oro, a pesar de que muchos quieran minimizar ese torneo, por supuesto que no será fácil. Adelante, señores. Bueno, a mí, para mí, en realidad, el rival, el rival, se puede decir, para ir a buscar el título, Estados Unidos. Y Estados Unidos, curiosamente, tampoco lleva su mejor plantel. Entonces, yo creo que. Ni Costa Rica, que podría por ahí también asumarse. Bueno, Costa Rica, Costa Rica, de acuerdo, con con todo, ¿No? Igual que los tiene México, Altibajos. Sí, 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 de acuerdo. Pero perdón que tiró, Honduras es la selección. Es la única que lleva completa. El mismo equipo. El mismo que está en la legislatura. Va a copar. Sí, bueno. No le va a alcanzar. Nada. Pero. De acuerdo. Para ser campeón no le va alcanza. De acuerdo. Entonces, yo creo que está definitivamente entre México y Estados Unidos. Y me parece que, de acuerdo a los planteles, veo a México con todas las posibilidades y con, así que, con el material como para ir a buscar el título. Tendrá que ir creciendo este equipo con el paso de de la competencia, porque, imagínense, si en el plantel que fue a la Copa Confederaciones, costaba un trabajo de repente encontrar un poco de armonía colectiva. En este, ¿Qué vas a encontrar, no? Han jugado dos, dos partidos amistosos. Sí. El primero. Contra Gana. Gana tenía que haberles ganado. Sí. Y México consigue la victoria. El segundo, el primer tiempo, jugaba bastante bien, tú estuviste presente. Correcto. Contra Paraguay, y termina venciendo. Gana enfrentó a Estados Unidos, la figura del partido fue Gozan, el portero. Sí. Norteamericano. Entonces, ahí está parejito, está parejito. Me parece que todas las demás selecciones, con respeto, están por debajo del nivel del material que lleva México y del que va a presentar Brux Arena en Estados Unidos. Digamos, el grupo no es, yo digo, el. No, no. Está regalado. Jamaica, Curazao. Ahí el complicado es Jamaica. El grupo no, no, pero igual, calificando. Estoy de acuerdo, vaya, complicado, o el menos complicado. Sí, pero nada, digo, no hay ninguna dificultad para calificar, me parece. Pero, ¿Por qué se complica tanto cada vez que se monta una segunda selección? Ya vimos el recuento, los cuatro casos anteriores fueron un dolor de cabeza. Sí, sí, y será este también, ¿Eh? Bueno, también porque es una realidad que México no tiene para armar dos selecciones de primera línea. Eso, eso. De ahí tendríamos que partir. Si la primera selección da los bandazos que suele dar, ¿No? Y o por lo menos que ha dado esta última generación de futbolistas porque no dejan de ser bandazos con Osorio, antes con Miguel, antes con el Chepo, antes con el. El propio Javier Aguirre. Entonces. Lo que dijo. No, no, no nos da para para dos selecciones. Yo, pese a eso, creo que la obligación de este equipo, que coincido con Sague, tiene que ser ir y ganar el torneo. Y sobre todas las cosas, porque el actual cuerpo técnico y este grupo de futbolistas ha pedido que se le mida con base al numerito, al resultado. Bueno, el resultado tiene que ser ir y ganar un torneo del cual eres vigente campeón. No hay mucho más que buscarle. ¿Sabes cuál es la interrogante? Ver la respuesta de estos jugadores con la playera de las selecciones. Claro. La responsabilidad que representa. Muchos ya han tenido alguna experiencia. Pero sabemos que hay muchos jugadores y esto es a lo largo de toda la historia, no estamos hablando de esta generación, en todas las generaciones ha habido jugadores que les pesa la camiseta. De acuerdo. Y que no dan lo que deben de dar. Si lo vemos en papel, lleva, realmente lleva para ser jugadores de primera división, un equipo competitivo. Sí, sí. Y el gran aliciente para este grupo tendrá que ser el meterse a la lista de veintitrés para el próximo año. Hoy están en una segunda lista. Claro. Ante sala. Pero tienen que poner. En el equipo A. Tienen que poner argumentos en este tipo de competencias ante el técnico de saber que pueden ser solventes. Ahora, esperan la misma baraja de cambios, rotaciones. Oportunidades. Ahí adelante. Como él, 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 él. ¿Tú crees que no va a rotar? No va a rotar. Yo creo que no. No, sí, yo creo que sí. No, 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 yo creo que no. Porque fuera El Salvador, Jamaica y contra Curaçao. O sea, que va a estar repitiendo más o menos. No, contra Curaçao. Al equipo. Digo, por supuesto, lo que pasó en el partido contra Nueva Zelanda, no va a pasar. Híjole. Y eso está ahí. Puede pasar contra Curaçao. Híjole. Menos. Ok, y si ya está calificado. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser. Si gana los dos partidos iniciales y con un margen amplio. Para ganar los tres. Espérame, ¿y no lo harías tú como técnico? Y además de. Si estuvieras ya calificado. O sea, ¿tú crees que de El Salvador a Jamaica no vamos a ver? No. Hijo. Pero además el segundo al tercer juego hay. Es de jueves a domingo. No. Y tienes menos margen. Yo también creo que ahí puede haber. Pero yo sí creo que los va a mantener. O sea, creo que sí va a jugar un equipo contra El Salvador y y en buena medida otro distinto contra Jamaica. Creo. Lo que no rotó fue el técnico, ¿eh? Porque ya con la experiencia del Chepo. El Chepo dirigía la eliminatoria y y Luis Fernando Tena dirigió Juegos Olímpicos, también lo mandó a Copa América, o sea, ya ahí se dividían la chamba. Con la experiencia de Hugo Sánchez, que dirigió un preolímpico, que el que el acepta hoy. Que no debió dirigir. Sí, es correcto. Y que que solamente se le juzgue por la el equipo grande, pero en el preolímpico nos fue mal, y eso costó al final de cuentas su salida de la selección. Sí. Y en el caso del del Chepo, previendo eso, dividieron con dos entrenadores las competencias. Hoy no. Hoy Osorio dice, yo tomo confederaciones y tomo también, aunque llegue viajando veinte horas, este, y llego a. Pero no sé si en gran medida para tratar de resarcir o. 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 Ya estaba predisposido. O. Ya estaba establecido. O. Ya estaba establecido. Pero en gran medida también, yo quiero, perdón, para, es una oportunidad para él. O. O. Tratar de que olvidemos un poco lo vivido, este, en la Copa Confederaciones o sus dos exámenes más complicados, difíciles, donde no consiguió dar el resultado, el golpe de pecho que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, él creo que aprovecha esa oportunidad y se mete de lleno, eh, tratando de demostrar su compromiso que tiene, obviamente con los federativos, pero eh, de repente no es. Hablando, hablando de eso, Rafael. Muy este. ¿Cómo se va a hacer a un lado? No. O sea, el, 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 el proceso lo dirige un auxiliar de él. Ajá. Él empieza dirigiendo. No, porque no puede estar en los dos lugares. Bueno, él hace una convocatoria de cuarenta y tantos jugadores. Sí, sí, sí. Empieza el trabajo con, con los que pudieron llegar, hubo algunos que llegaron tarde. Sí, sí, sí. Y luego define, define dos cosas. Es que es la única. A quién le va, a quién le va a dejar, nada más quiero que me diga, a quién le va a dejar la responsabilidad para quedarse con la selección presumiblemente que va a ir a la Copa. No, Rafa, es que es la única forma. A uno auxiliar de él. Es la única forma. Es la única forma. No. La única forma de tener en un verano dos torneos. Ahora, yo quisiera saber que me, que me dijeran cuál creen que es el estatus actual de Juan Carlos Osorio, porque hoy, por ejemplo, en la práctica se le vio con una playera que da para el comentario. Sí, sí. Improbable ganar si no, bueno, si no, asumimos. Preparado, ¿no? Sí, sí. Claro. La probabilidad de perder. Ahí, bueno, él sabe que hay prensa, que que esto va a salir, más allá del mensaje que quiere enviar internamente, no ha querido hablar desde que se dio la eliminación o el último partido en Copa Confederaciones. ¿Cuál creen que sea el estatus? ¿Cómo estará Osorio en este momento? Presionado. Por eso, pero digo que es la presión. Si no, la presionado. Trata de, por supuesto. Yo, yo casi diría hasta rebasado por momentos, ¿eh? Yo sí me animo. Está, está, está. Como ya dio señales en la Copa Confederaciones contra Nueva Zelanda. Claro. Actuó de una manera muy, o sea, peleándose con el entrenador. Y la última. Y la última. Y la última peor todavía. ¿No? Entonces, yo creo que sí ya hay una gran presión. Un castigo todavía, ¿eh? Sí. La grifa debería de haber dado un castigo a la conducta, fue expulsado. No, no, ya lo tiene. No va a poder dirigir. Es un partido. A ver, espérame. Es de risa, o sea. A ver, pero de risa, ¿por qué? ¿Qué querías que le metieran? ¿Tres? No, 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 pero más de un partido sí. No, no, espérame. Como que te estás ensañando un poco con Osorio. No, 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 Rafa. En México, en México lo hemos visto, ¿sí o no? No, tampoco lo defiendo. En México lo hemos visto, ¿sí o no? No, yo siempre guardo el equilibrio, ¿eh? No, no, no. A mí me gusta guardar el equilibrio. Espérame, a mí me encantaría que México jugara en un gran nivel. A mí también, pero te digo la verdad, es muy extraño que juegue, sea quien sea, el técnico. Ahora todos hablan y todos cuestionan, etcétera, etcétera, como que no hay memoria. Las condiciones en las que se jugaron las eliminatorias anteriores fueron lamentables. Bueno. Es así verdaderamente para cuestionar. En este momento. Acostó la cabeza de tres técnicos. Aquí se están. Puede remontar hasta el tiempo de de. De acuerdo, o sea, pero. Del sueco, de. O sea, estuvimos a punto de no calificar en el cuadrangular. Por eso, contra Canadá hizo un gol buoso de cabeza. Por eso. Ojo, que ni siquiera era la fase eliminatoria importante del hexagonal. Correcto. Sino que era el 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 primer cuadrangular. Yo les pregunto cómo creen que está el técnico porque la Copa Oro ha comprobado ser con el paso del tiempo una competencia incómoda. Bueno, sin ir más lejos la última con todo y que se ganó. De acuerdo. Pero ahí llevabas a tus mejores hombres. Sí. No llevas a tus mejores hombres. Y siempre existe esa obligación que tanto incomodaba, por ejemplo, a José Manuel de la Torre. De acuerdo. De plano borraba esa esa palabra del diccionario. Lo digo justamente porque es incómoda porque si la ganas, así tenía que ser. No fue algo normal. Cuidado que no lo consigas. De acuerdo. Entonces acentúa la presión. Vamos a vamos a hacer un poquito claro. Todo depende cómo la encares, cómo la juegues. Si tú llegas a una final contra Estados Unidos o Costa Rica y de repente la pierdes dando una exhibición Costa Rica como la que dio en el Mundial, es entendible. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Sí. Todo depende cómo se encare. Ahora, con este equipo y de acuerdo a los rivales, si lo sin hacer menos, no no piensas que tiene potencial. Sí, Rafa. Para ser campeón. Yo sí lo creo. No, yo también. Nada más un segundo. Sí lo creo. El tema es que a lo largo de los años esto ha probado por ser una competencia incómoda, aún teniendo la calidad de jugadores. Lo acabamos de repasar, Ricardo. Perdón. No, 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 no. Bueno, tan fue incómoda que Miguel, ganándola, es una copa oro lo que revienta a Miguel y hace que lo cesen de la dirección técnica, con todo lo que traía la copa, ¿eh? Sí, pero fue la conducta. De acuerdo, pero dio pie, o sea, era tal la presión que traía acumulada Miguel Herrera que después de una copa oro, al día siguiente de ganar una copa oro, hace lo que hace y le cuesta el cargo. Sí, pero espérame. En cómo, cómo jugó México el torneo. De acuerdo. No, 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 vamos a llevar los equipos. A ver, ¿qué preferirías? ¿Tú qué preferirías? Todo el mundo dice que no hay nada como las victorias. Estoy de acuerdo. Está bien. ¿Tú no preferirías jugar un torneo? Bien jugado. Claro. Como fue aquella confederación de la golpe en Alemania. Cien por ciento. Bueno. Y a lo mejor llegar a la final y que se supere jugando bien Costa Rica. Sí. Que como fue campeón. Cien Miguel Herrera. Cien por ciento. Por eso te digo yo. Bueno, entonces. De este de este actual grupo y de este cuerpo técnico, ese como que dices tú, que es lo que. Claro. ¿Cómo lo va a encarar? Se ha minimizado por completo y se han querido en 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 altecer o o presumir resultados. Yo yo exactamente. Yo yo por ejemplo. Tampoco nos podemos que los comos han quedado de ver. Si nos vamos a analizar los comos. No, 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 no. Los comos son. Ahí te encuentras. Años duros rojos. Yo yo en mi experiencia, o sea, yo sí analizo, por eso digo no tengo nada contra Osorio, creo que es un entrenador muy capaz, muy preparado, una persona estudiosa del fútbol, pero sí. Sí. No 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 ha dado esa ese toque extra, esa esa ese fútbol tan esperado por muchos de nosotros que se juntaba con la selección o con esta nueva generación o con esta generación de jugadores para muchos la mejor de fútbol mexicano de todos los tiempos. Entonces, ahí no ha encontrado esa cohesión de ideas, no es no ha existido un equilibrio. Y entonces sí, las formas yo creo que sí hay que cuestionarlas, por supuesto. Sí. Sí. Responsabilidades compartidas, ojo, jugadores y cuerpo técnico. Claro, claro. Porque muchas de esas de esos bajos niveles. Liberan a los jugadores. Sí. Se debe, este, la verdad, etiquetárselas a los jugadores. Claro. Pero, obviamente, por eso, el cómo sí ha dejado mucho. Si eres un simple resultista, como muchos les gusta, es cuestiones de gusto. Pues sí, no se puede decir nada, porque los números sí le avalan a Osorio. Sí. Pero la forma como se está jugando, por ejemplo, como se está jugando, sí, deja mucho que desear. En Copa, en Copa Confederaciones, tu, tu mejor hombre fue Ochoa. Y después de eso, tal vez te vas a Jonathan, al propio Héctor Herrera. Y en otro partido fue Talavera también tu mejor hombre, ¿no? Eso, eso no te habla de un gran funcionamiento de un fútbol muy favorable. Pero de los tres torneos que lleva Osorio, la Copa América, ahora la Copa Confederación, este es el único donde sí tiene obligación de ganar. Vamos a mensajes y regresaremos con Mario Carrillo y con León Lecán. Adelante. Correcto.